¿Ya imaginaste hasta dónde volarías con las semillas de tu imaginación? Comparte lo que descubres en la literatura y el cine con Erika Díaz en Diente de León. Trinchera en movimiento. Compartiendo, crecemos. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo para el colectivo multidisciplinario Trinchera en movimiento. Y el día de hoy, como los lunes de cada 15 días, después de las 9 y media, claro, está su programa Diente de León, a cargo de Erika Díaz, a quien le damos la bienvenida y le dejamos cámaras y micrófonos para que ella sea la que nos dé la dinámica de este día. Bienvenida, Eri. Un fuerte abrazo hasta allá. Hola, hola, hola a todos. Un abrazo grande desde acá, para allá. Para todos ustedes, bienvenidos a esta charla, a este momento de compartir este espacio que es de todos. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Rafa, Rafa Andrade, que nos acompaña el día de hoy para compartir lo que es este libro, que ahorita vamos a darle la bienvenida al libro también. Damos la bienvenida a Yair, Yair Miranda, ya es un fiel amigo que está aquí todos los días que nos toca platicar en Diente de León. Y, lógicamente, Gerardo, gracias. Gracias por el espacio, por esta oportunidad que nos das de expresión. Y, pues, démosle la bienvenida también al libro, el libro de Diente de León, que hoy estamos compartiendo, que es un libro muy, muy fabuloso. Lo tengo aquí. Aquí está el diario de Ana Frank. Una delicia, este, una delicia de esas que, que no quieres que termine, ¿no? Que quieres saborear como un buen postre, un buen dulce, una buena comida, así es un buen libro. Te deja un buen sabor de boca y quieres más. Eso ocurre con este libro que está, este, escrito por una jovencita, una jovencita de escasos 13 años, que es cuando ella empieza a escribirlo. Hay cosas muy interesantes acerca de este libro. Entre ellas es que nace, bueno, yo soy del 11 de junio. Ana Frank es del 12 de junio. Claro que muchos años antes, ¿verdad? Ella nació en 1929 en Frankfurt, Alemania. Y se traslada con su familia a Amsterdam, a los Países Bajos, debido a que Hitler asciende al poder. Y en esa huida, pues, llegan a los Países Bajos a esconderse. Y se esconden ahí algunos años, precisamente de julio de 1942 al 4 de agosto de 1944. Dos años después, ella tiene que ser trasladada a un campo de concentración en Bergen. Y, pues, unos siete meses después fallece. Muere, no muere, muere dentro del campo de concentración. No muere en una cámara de gas. Y una de las cosas que menciona dentro de su diario es que, si se ha de ser muy doloroso, muy, una desesperación morir así, ¿no? No muere en una cámara de gas, muere por tifus, una enfermedad que había en este campo de concentración. Pero dentro de todo esto, esto que ocurre históricamente hablando acerca del contexto histórico en que se desarrolla este hecho verídico, porque algo que hace, que tiene muchos valores, que fue real, fue escrito en tiempo, en tiempo real, como estaban ocurriendo las cosas. Y de las cosas tan maravillosas que podemos tener de este libro es no solo que narró lo que era la parte del holocausto, la parte de la tragedia, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, pero ella le pudo dar otro punto de vista a esta historia tan trágica. Pero de eso vamos a platicar en un momentito. Y no solo de que es el contexto histórico, ¿no? Sino también de Ana y también lo que Ana Frank dejó en nosotros y cómo pudo ver las cosas de diferente forma y que quizá nos haya puesto a pensar. Y por ahí voy a empezar. Por ahí más o menos vamos a empezar, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo a los 14 años, a los 13 años? ¿Qué estábamos haciendo nosotros? ¿Cuál era nuestra forma de pensar? ¿En qué pensábamos? ¿Cuál era la fuerza que nos movía, no? Esa motivación que nos interesaba a los 13, 14 años. Yo creo que a Yayo, a Rafa, se le es fácil recordarlo, ¿no? Es decir, ¡ay, pues fue ayer! A nosotros, Gerardo, a ti te cuesta menos, a mí me cuesta más. Sin embargo, a ver, Juan, Juan, vamos a platicar sobre esto. ¿Qué pasaba en nuestra cabeza a los 13, 14 años? ¿Quién gusta empezar? ¿Qué pasaba en nuestra cabeza a los 13, 14 años, en realidad mi mayor preocupación era, pues, no reprobar en la escuela? Que sí tenía varias complicaciones en la secundaria. Y, pues, más allá de eso, pues, videojuegos, videojuegos y más videojuegos a mis 14 años. Muy bien. Perfecto, Rafa. Así es. En este mundo digital, se tocó esa preocupación. Rafa, este, Yayo. Pues, ay, en ese entonces, ¿qué hacía? Si mal no recuerdo, según yo, iba en la secundaria, ¿no? Pues, yo me acuerdo que en ese entonces, a mí, no me gustaba mucho como leer ni escribir ni nada que fuera de literatura. Y, más o menos, por esa época, me acuerdo que tenía una maestra en el taller que nos hacía transcribir libros, así de leerlos y escribirlos en una hoja de principiados y todos. Y de ahí le empecé a agarrar gusto. Entonces, dije, ay, pues, y como también leíamos un poco de todo, dije, y si yo empiezo, porque yo nunca había escrito un diario ni nada. Pero me regalaron uno de esos que, ven que antes estaban muy de moda, unos que traían como un candadito y eran de personajes como de Power Rangers o así. Entonces, me regalaron uno que creo era de fútbol, creo de los Pumas, ni me acuerdo, ¿no? Entonces, ajá, entonces de ahí dije, ay, pues, voy a empezar a escribir, pues, aprovechando la oportunidad. Y eso que a mí no me gustaba tanto. Pero de ahí empecé a escribir y, pues, como que sí le agarré un poco de gusto en ese entonces. Y también por esas épocas como que yo empecé a, como que llega un punto en el que uno agarra conciencia, ¿no? Porque, pues, uno de chico como que no pensa en nada, nada más hace las cosas así como por inercia. Pero como que cuando tú empiezas a escribir y a leer, empiezas a agarrar conciencia como de, ay, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y como que fue por esos entonces en los que todo eso me empezó a ayudar a yo pensar, ¿no? Como de qué soy, qué quiero. Ay, y, pues, no sé, siento que también es como cuando uno más empieza a enamorarse y así. Entonces, también fueron por esos años cuando empecé a enamorarme, que fueron todos amores no correspondidos. Pero, bueno, chistes, caí en peso. Y esa es mi historia, mi triste historia. Urra, este, Jair nos, me diste mucho de qué hablar ahorita a partir de lo que me estás diciendo y tiene mucho que ver con el libro. Pero yo quisiera escuchar a Gerardo a ver qué nos dice. Pues, pues, es que muchas cosas aparecieron en mi cabeza al momento que se menciona eso. Espérame, espérame. De entrada, vamos a mandarle saludos a Noemí Romero, que ya está aquí lista. Le estoy tratando de colocar el enlace para que pueda ella participar. Participar. Ya está ahí, Noemí, en los comentarios el enlace para que le des clic y entres. Pero, bueno, 14 años. Dice Yayo, y me pasó igual, ¿no? Pues, es que yo tenía una novia a esa edad. Yo a los 14 años estaba entrando al CCH. Estaba, pues, entré chiquito, ¿no? Entré al CCH. Sí entro con la inquietud de empezarme a preparar para estudiar psicología. Pero, sí, este, pues, sí había ahí una relación bastante curiosa, ¿no? Dada las circunstancias de la edad. Pero, aparte, en estos días, no sé si les ha pasado, no sé, Eri. Este, ellos son, pues, un poquito más chicos que nosotros. Pero, gracias al señor del FACE, nos pudimos contactar varios amigos de esa época, ¿no? Del CCH, de mi primer grupo del CCH. Entonces, mi cabeza está ahorita inundada de esos recuerdos. ¿Qué es lo que quería hacer? Pues, disfrutar de la vida. Disfrutar de las cosas que ahí estaba, porque el CCH, no sé en qué escuela estudian ustedes el bachillerato, pero el CCH era muy libre, mucho muy libre. Entonces, era uno como un niño en el kinder, ¿no? De que vas corriendo para acá y ahora vas conociendo esto otro y te das cuenta que hay mucha gente en los CCH que se dedica a la política, pero muchos otros también van disfrazados, ¿no? Van disfrazados unos de punks, otros de darts, otros de cholos. Y había una variedad en el CCH así muy tremenda que lo hacía especial. Entonces, esa era la emoción. En esos momentos, la música, para mí, crea un ambiente mucho más amplio y no hay tocada... En esos momentos estaba el ska, estaba el ska fuerte. Veníamos del levantamiento en armas del EZLN. Entonces, el ska agarra nueva fuerza. Y, pues, ser ceciachero, y de esos entonces, pues, ya era uno rebelde por naturaleza. Entonces, esas ganas de comerse al mundo, de investigar, de conocer, de fondo, de soundtrack, el ska, este, envuelto por la cuestión de rebeldía, son las cosas que me hacen a mí mover. ¿Qué es lo que me lleva? Pues, a buscar, a conocer, a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Eso me pasa a mí a los 14 años cuando todo me sorprendía, ¿no? Pues, más o menos. No tiene nada que ver con Ana Frank, pero me sorprendía el mundo en esos momentos. Te voy a leer algo que escribió Ana Frank el viernes 23 de julio de 1943. Lo que más, lo que yo más deseo es estar en mi casa, poder circular libremente, moverme, y en fin, ser dirigida en mis estudios, es decir, volver a la escuela. Fíjense que esto que dice Rafa, ¿no? Me preocupaba la escuela, me preocupaba aprender, me preocupaba no reprobar. Dice, dice Yair, ¿no? El encontrarme, me fui encontrando, a la edad en que empiezo a tener conciencia. Y dices, Gerardo, yo quiero moverme, quiero libertad, quiero sentir, quiero vivir. Lo mismo le pasaba a Ana Frank, aunque era un contexto bastante diferente al nuestro, aunque nos sintamos en guerra mundial en esta pandemia, porque así nos sentimos, en guerra mundial, ese virus está en contra de nosotros a nivel mundial. Y lo sentimos como una guerra no tanto, claro, de salud, pero también una guerra emocional bastante fuerte, que nos ha confinado en nuestras casas y a tener el cuidado y la conciencia de nosotros mismos y de nuestra salud. Entonces, ese contexto que ahora vivimos, pues, no se asemeja en nada, ni se acerca en nada, al tormento que vivió Ana Frank. Sin embargo, pues, podemos hacer una referencia a que lo que Ana Frank sentía, buscaba, deseaba, que es lo mismo que nosotros deseamos a esa edad, ¿no? A mí me pasaba lo mismo que a ustedes. En esa edad fue que tuve mi primer gran amor de mi vida, decía yo, en esos momentos, ¿no? Y era una emoción grandísima y era la primera vez que alguien me besaba, y era la primera vez que sentía esas mariposas en el estómago y esas cosas de la emoción que fueron para Ana Frank, en los últimos meses en que escribió su diario, pues, ese aliento de vida, de esperanza, que la motivaba día con día a no sentir tanto vacío, ¿no? Tanta soledad, porque aunque tenía su familia ahí, se sentía muchas veces sola, incomprendida, se sentía atrapada en sus propios pensamientos. Pero algo que le ayudó muchísimo a Ana Frank, aparte de este chico Peter, que era su primer amor como tal, pues, también era la escuela, ¿no? Nos decía hace ratito, Rafa, pues, los videojuegos. En esos momentos mi entretenimiento era el videojuego. Bueno, pues, fíjense que Ana Frank aprendió francés en ese tiempo en que estuvo encerrada. Y era, ha sido a lectora. Un hombre que tenía hacia la lectura impresionante. Para ellos, dentro de, ella vivió dos cumpleaños dentro de ese anexo o de esa casa que estaba oculta, en ese espacio donde vivió. Dos cumpleaños, y dentro de sus regalos, y que ella apreciaba mucho, eran los libros. Los libros que para ella eran un espacio de crecimiento, y aparte de crecimiento, de esparcimiento. De poderse descubrir a través de otras personas, y poder aprender, y le daban, creo que entre más leía, más hambre le daba de leer. Y ella lo apreciaba así, ¿no? Habría libros que eran prohibidos para su edad, y ella, pues, trataba de formarse en libros a su nivel, porque era chiquita, 13 años, y poco a poco se fue ganando la confianza de su padre para que pudiese leer libros de mayor edad. Hasta eso la cuidaba muchísimo. Bueno, bueno, independientemente de esto que queríamos y deseamos a los 13, 14 años, ella pensaba más allá, más allá. Ella pensaba incluso trascender, y deseaba ser escritora. Una de las cosas que nos dejó Ana es que ella era como una reportera, ¿no? Ella escuchaba las noticias de la BBC, y hacía su propio análisis. Era política, le encantaba la política, y incluso hay momentos en que dice, bueno, no nos voy a aburrir con tanta política. Pero sí quisiera comentarle lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo afuera. Y había las cosas que ella escuchaba que ocurrían en otros países, y veía cómo la guerra iba cerrando el espacio seguro en donde ella estaba, pues, nunca perdía la esperanza. Entonces, dentro de ese aliento de esperanza que tenía, era a través de la escritura, algo que me menciona mucho, hace un momentito Yayo, que decía, el diario es un análisis que hago de mí mismo. Entonces, al momento en que nosotros queremos analizarnos a nosotros mismos, le dice, le pongo nombre, porque eres mi confidente, le pongo nombre, pero me hablo a mí misma, le pone nombre del tiki, ¿no? Y siente que esa persona le tiene confianza, y es una gran confidente, ¿no? Ahora me atrevería a pensar, ¿tuvieron confidentes en esa edad? O alguien se dice, Yayo, ¿no? Yo sí escribí. Rafa, ¿escribiste algo? ¿Escribías algo? ¿Cuál era tu manera de expresar? Quizás tenías un confidente, una amiga, no sé. Cuéntanos. Pues, sinceramente, a esa edad, a los 14 años, era muchísimo, muy introvertido, más de lo que he llegado a hacer en mi vida. Pero, ¿de qué tal? ¿De qué tal? Esa era con mis... Son primos, pero yo los considero hermanos. Y hay un primo en específico con el que yo le contaba todo. Y, pues, literalmente era como, así como dicen, mi confidente, y con el que me expresaba, y con el que me autoanalizaba. Y entonces era, pues, mi manera, ¿no? De pensar si hice bien las cosas o no. Es este. Y, pues, igual yo mismo, cuando simplemente pensaba en las noches, porque, siendo sinceros y diciendo la verdad, yo no era mucho de leer o escribir a los 14, 15 años. Fue un gusto que me vino mucho después. Ah, muy bien. ¿Cómo es importante, no? Esa inspiración. Sí. ¿Verdad, Yayo? Ah, sí. Bueno, pues, yo en mi caso, pues, yo me acuerdo que en ese entonces, porque todos mis amigos de, por ejemplo, de la primaria, como yo iba a la primaria muy lejos, pues, ya no los volví a ver. Y en ese entonces no existía nada para comunicarse. O sea, ahora sí que, pues, de ahí ya no supe nada de nadie. Entonces, de por sí, como que en la primaria nunca tuve muchas amistades así cercanas. Como que uno, bueno, no sé. Yo supongo que la mayoría, a lo mejor sí habrán tenido un amigo o dos en la primaria, pero, pues, yo no. Y ya en la secundaria, pues, sí tuve como que mi primer mejor amigo, sí que yo dijera, le cuento todo. Pero a la vez, no sé, como yo también, a veces uno como que siempre hay algo que limita, ¿no? Y cuando supe que, pues, existía algo llamado diario, pues, ya mejor ese fue ahora sí que mi confidente de verdad. Y, pues, no es que no, a veces no es que no tenga confianza, por ejemplo, en ese entonces, que de hecho ese mejor amigo, hasta hoy en día todavía le hablo, sigues siendo el mejor amigo. No sé cómo es que me sigue hablando después de tanto tiempo, pero, pues, este, siento que para ese entonces yo era un poco desconfiado con la gente. No sé por qué. Y de algún modo a mí sí me ayudó el diario, porque a pesar de que no era una persona, como que es como si realmente tú sí lo expresaras como contigo mismo, como decía la maestra Erika ahorita, yo no le puse nombre al mío, que hubiera estado bien, ¿verdad? Pero ya después como que me ayudó eso a empezar a confiar, porque ya una vez que yo lo escribía en el diario, como que cuando escribes algo, luego sientes que, ay, ya, la liberé. Y ya luego hasta lo puedes decir más fácilmente, porque sientes que ya lo dijiste, y ya es como que, ay, pues ya lo dije, ahora ya le puedo contar a quien sea, ¿no? Y es así como yo empecé a agarrar un poco de confianza con la gente, porque yo antes sí era muy así, como medio antisocial, no sé. Y ya de ahí como que siento, no sé, como que esa fue una etapa muy, de, de ese tipo de desarrollo. Y, pues no sé, siento que más o menos fue así. Así es. Esa, esa, eh, importante eso que comentas, ¿no? La confianza, la confianza que no se le da a cualquiera. Y fíjense que a esa edad son muy dados a que nos traicionen. Bueno, yo tenía unas amiguitas que, bueno, esa es una anécdota bien curiosa, porque a mí me gustaba un chico de la secundaria, y le digo a mi amiga Viridiana, bueno, que decía yo, mi amiga, ¿no? Oye, me gusta este chavo, ¿no? Se llamaba Enrique, o se llama, no sé si iba todavía. Mira, su perfil árabe, ¿no? O sea, yo lo veía así como, como un dios, casi, casi. Y, ay, deja preguntarle, porque era de otro grupo. Y va, y se lo, se lo amarra, se lo amarra, se queda con él. Nada más le iba a preguntar su nombre y acabó. Y acabó ahí. Y yo confiando, ¿no? Pero esas cosas ocurren, y es importante esto, ¿no? De la confianza a esa edad. ¿Qué nos dices de eso, Gerardo? ¿Cómo ves? Pues, igual me pasó. No escribía yo en diario, pero sí, a finales de, no sé, tercero de secundaria, cuando tenía 13, 14 años, por ahí, empezaba a escribir poemas y canciones. Entonces, esa era mi manera de, de proyectar algunas cosas que yo veía, que buscaba entender, ¿no? Y sí tenía un, un amigo que este, que también dice Eric, este, supuesto amigo. Yo salgo de la secundaria con toda la intención de dejarme el cabello largo. Ya les, me platiqué, ¿no? Siempre el, no, no soy ni rebelde ni nada, ¿verdad? Pero siempre intenté ser un poco extravagante, extrovertido y, y demás. Entonces, lo primero que hago es no cortarme el cabello, ¿no? Me dejo el cabello. Esta novia que tengo, que les platicaba hace un momento, salimos de la secundaria, cada quien se va a una escuela, y pues se termina la relación. Y este amigo me dice, ¿sabes qué? Me dijo, que si te cortas el cabello, va a regresar contigo. Y ya, pues ya tenía yo mi cabello por aquí. Y no, bien emocionado, y me lo corté. Le hice caso a este sonso. Y pues, obvio, no regresamos. Y perdí mi cabello, y en verdad, sí le dejé de hablar a este cuate, porque me enteré de otras cosas, pero esa fue una de las cosas que más me dolió, no haber perdido mi, mi cabellera, este, rebelde. Así es. Y alusión a esto que estamos comentando, acerca de la confianza, justamente, Ana Frank, el día que empieza a escribir su diario, que fue justamente un regalo de su cumpleaños número 13, ese diario, dice, el viernes 12 de junio, ese día de su cumpleaños número 13, dice, espero confiártelo todo, como hasta ahora. No he podido hacerlo con nadie. Confío, también, en que tú serás para mí, un gran sostén. Estaba poniendo su confianza absoluta en ese diario. Y fíjense que ese diario, también tenía ella la intención de darlo a conocer, de escribir ese libro, y de hecho, no se iba a llamar el diario de Ana Frank. ¿Ustedes saben cómo se iba a llamar? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No? No. Justamente, la casa de atrás. ¿Por qué? Porque era el espacio en que ellos estaban escondidos. Ellos estaban dentro de lo que era el trabajo de su papá, la oficina de trabajo de su papá. Y entonces, estaban escondidos en ese espacio, que fue habilitado justamente para que pudieran vivir lo más cómodo posible, ¿no? Y escondidos, y con ciertos reglamentos. Pero esa era su intención. Llegó un momento en que Ana Frank hace un comentario bastante, bastante profundo acerca de ese anhelo que tenía. Fue el martes 4 de abril de 1944, cuando dice, quiero seguir viviendo, aún después de mi muerte. Por eso, le estoy agradecida a Dios, que desde mi nacimiento, me dio una posibilidad, la de desarrollarme y escribir. Es decir, la de expresar todo cuanto acontece en mí. Al escribir, me libero de todo. Mi pesar desaparece y mi valor renace. Pero, he ahí la cuestión primordial. ¿Seré alguna vez capaz de escribir algo de justa? ¿Podré ser algún día periodista o escritora? Confío que sí. ¿Cómo lo deseo? Pues, al escribir, yo puedo concretarlo todo. Mis pensamientos, mi idealismo y mis fantasías. Esto escribe una jovencita, ya para ese entonces, ya tenía 14 años. Y, y fíjense, ¿no? Esto que estamos comentando, que parece así como chisme, es la neta. Es la neta que uno, que uno busca. Y no solo a los 13, 14 años. Lo busca a los 22, a los 24, a los 35, a los 40, a los 40 y tantos, que ya tengo yo. Y, y es lo mismo que uno busca. ¿No? La trascendencia. Que busques, no quedarte ahí nada más, sino dejar algo. Algo para los demás. Fíjense que este libro está lleno de, 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 de dentro de sus, de sus anhelos que tenía Ana Frank, pues, había mucha compasión en ella. ¿No? Aún con sus conflictos internos, siempre estaba pensando en los otros. De hecho, llega un momento en que dice, qué egoísta soy cuando estoy pensando en que termine todo esto y que me compren unos zapatos, que me compren algo de ropa. Soy muy egoísta cuando hay gente que no tiene nada que comer. En vez de pensar en una posguerra llena de altruismo, estoy pensando en mí. O sea, esos pensamientos tan profundos tiene una chica de, de 13 años, y, al, un, una, un, con valores muy interesantes. Yo creo que era una familia, con muchos valores, una familia judía, que si bien estaba, estaba muy, muy, muy apegada a los rituales del judaísmo, sí tenía, en lo profundo de su, de su honestidad, un sentimiento hacia Dios, ¿no? Y al respeto mutuo y a la justicia social. Yo creo que, que esos valores, muy, muy de familia, pues, fueron inculcados en ella desde muy pequeña, toda su vida, y eso le permitió sobrevivir esos años, aún con sus propios conflictos internos, en una situación de crisis, ¿no? Preguntaría yo ahora, ¿no? ¿Cómo enfrentas tu crisis? Antes, si me lo permites, claro, mandar saludos a Conde Anthony, ya está aquí, y nos hace el comentario que él, a la edad de 18 años, usaba agendas como diario, y actualmente, todavía tiene, el último, del año, 1998. ¡Guau! Imagínate, yo también, sí, yo tenía, yo tenía, yo, yo, ya saben, ¿no? Yo aprendí a encuadernar a esa edad, a los 13, 14 años, aprendí a encuadernar, e hice mi pequeño, mis memorias, yo les decía, mis memorias, con hojas recicladas, eran hojas, que me sobraron de los cuadernos, no eran hojas muy nuevas, bueno, estaban limpias, y entonces hice mi propio diario, ¿no? Lo cosí y demás, pero decía yo que eran mis memorias, y lo empecé justo, más o menos, a los 14 años, justo cuando, cuando conocí a mi, a mi, a mi primer novio, y eso me, me, me motivó a escribir, yo ya eres, yo ya había leído el diario de Ana Frank, pero le había dado otro sentido, en ese entonces más romántico, hoy, que lo volví a releer, bueno, en estos días que lo volví a leer, ya le di otro sentido, que es mucho más profundo, ese otro sentido, que va más allá, de lo que Ana Frank, este, podía, eh, ver, de manera instantánea, ¿no? Sino, más allá de su nariz, esa compasión, y ese ver el mundo, con optimismo, pese al momento de crisis, que estaba viviendo, gracias Anthony, qué bueno que ya estás con nosotros, y muy interesante, ese, esas memorias que también conservas, pero bueno, volvamos a la pregunta, ¿cómo, cómo vives tu crisis? ¿Cómo resuelves tu crisis? Este, Rafa, ¿cómo, qué utilizas tú para, para salir de crisis, o para sentirte mejor en una crisis? Pues, más que nada, y lo primero que yo hago, porque sé lo que es lo primero que se debe hacer, es, mantener la calma, ya que, si uno, pierde la cordura, en plena crisis, puede ser por perdido todo, entonces, yo lo que hago es primero, ok, calmados todos, eso tiene solución, de alguna u otra forma, va, se va a tener que solucionar, y, independientemente, de cómo se busca la solución, o de que se solucione el problema, o no, yo, yo, yo recurro a lo que se me, a lo que se me, que me tranquiliza, a mí me tranquiliza, por ejemplo, leer, leer buenas historias, de las que a mí me gustan, yo, yo soy fiel lector de terror, este, al mismo tiempo, aparte, aparte de leer, también, este, pues, la verdad me gusta investigar de temas, que me interesan a mí en internet, ¿no? Que no sé, una vez, por ejemplo, un ejemplo que tuve hace unos, dos años, un año más o menos, de que, yo no sabía cómo se reproducían las plantas carnívoras, y yo, ¿cómo se reproducen las plantas carnívoras? ¿Cómo es el proceso de las plantas carnívoras? Y entonces, a ver, empecé, ¿no? Y precisamente fue una crisis, en la, en una, en una, más que nada, un arco de depresión que yo tenía en esas experiencias entonces, y pues vale, investigar, investigar temas, y fue, el nutrirme de temas, el leer, incluso ver unas que otras series, me ayudó a manejar mis crisis, de una mejor manera, y pues, la verdad, sin afectar a otros, que, que es lo que lamentablemente muchos hacen, que sus crisis, hacen que sus crisis, en vez de que, afecten a uno solo nada más, porque, empiezan a afectar a otros, que nada, que nada tiene que ver, y es lo que yo, yo lo trato de evitar. Antes de preguntarle a Yair, es que, es que aquí lo, aquí lo dice Ana Frank, fíjate, Rafa, eso, eso fue, del, domingo 2 de enero, del 44, dice, adormezco mi conciencia, bien que mal, con la idea, de que el papel, es menos sensible, que mamá, porque ella, fatalmente, llevaría, mis injurias, en su corazón, ella prefería, escribir, escribir, esos tormentos, que tenía en la cabeza, antes que decirlo, y lastimar a alguien, ¿no? En este caso, pues hace referencia a su mamá, muy bien Rafa, sí, y te digo, ¿no? Por eso, este, es interesante saber, qué haces en crisis, muy bien Rafita, gracias, Yair, tú, qué haces en la crisis, yo creo que, tengo una idea, de qué haces en la crisis, ¿qué haces Yair? me pongo a pintar, eso fue lo que pensé, sí, pues, pues, depende también, de las crisis, porque, la conclusión, siempre es que, acabo, haciendo algo, que tenga que ver, con un dibujo, o una pintura, pero durante el proceso, una de dos, o, o me quedo, como que, encerrado, conmigo mismo, como para reflexionar, y pensar, y así como, como de, ¿qué está pasando? O, o una de dos, contárselo a alguien, porque, hay veces en las que, pues, uno no puede, una crisis uno mismo, y cuando se la cuentas a alguien, sientes como que, como, como si el peso, se disipara un poco, ¿no? Y ya luego, solucionarla es más fácil, pero, pues, yo más o menos, como que la línea va entre que, en ese lapso en que estoy solo, o se lo estoy contando a alguien, como que me vienen muchas ideas, fluyen muchos pensamientos, y pues, ya en el momento menos esperado, digo, pues, vamos a pintar. Entonces, ya cuando me doy cuenta, pues, estoy haciendo algún bocetillo, algún dibujo por ahí, alguna pintura, porque a veces, por ejemplo, he visto videos de, de personas que, de pronto, hacen rayones como, así sin más, ¿no? O lanzan un poco de pintura, y así, y hay gente que dice, no, pero pues, ¿eso por qué? O que, que no lo entiendo, que qué es, pero es que, a veces, como que cuando tú lo haces, en un momento de crisis, entiendes ese sentimiento, ¿no? Es un sentimiento, es más un sentimiento, ese tipo como de, de arte, y, y cuando lo vives, ya lo empiezas a entender, porque, pues, cuando no te ha pasado, es como que, lo ves y dices, no, pues, ¿esto qué, qué significa? Entonces, ya cuando te pasa, dices, ah, pues, de seguro hiciste eso, porque te sentías así, y shalala, shalala, ¿no? Entonces, pues, yo la verdad, sí soluciono así mis crisis, aunque, creo que era, era un poco, era fácil de adivinar. Sí, lo supuse, lo supuse, Yair, y sí, este, de hecho estoy buscando ahí esa frase, no la encuentro, es que nada más doblaba, doblaba mis hojitas, y le ponía ahí una flequita, no la encuentro, pero ella decía, ¿no? Que, que la gente trata de salir de esas crisis, a través de muchos medios, algunos por la música, algunos pintan, algunos escriben, bueno, y ella dice, yo escribo, pero sabe, ¿no? Que hay que canalizar la energía, Gerardo, ¿qué haces? Yo también medio sé qué haces cuando estás en crisis, No, me sorprende, de entrada vamos a mandarle saludos a Shilonem Pérez, que ya también, manda saludos a todos por acá, saludos Shilonem, un abrazo. Y este, pues es que, sí se da, sí me doy cuenta que los tiempos cambian, ¿eh? Son muy, este, resilientes estos muchachos, y eso es bueno, porque, yo me acuerdo que, tuve pocos conflictos emocionales, porque, no les buscaba dar peso, o sea, sí pasaban cosas que me conflictuaban, pero una de las cosas que siempre me ha ayudado es moverme, ¿no? O sea, no quedarme estático, es una palabra, no por nada, todo, todo tiene un sentido aquí. Entonces, siempre me la he pasado para arriba y para abajo, este, pero cuando había conflictos fuertes, sí me, me tiraba a llorar, es una de las cosas que, que no, no niego que hago, sí, soy muy llorón, puedo llorar con una película, no sé, que menos pienses, hasta, por cosas, este, que me estén pasando. Entonces, sí me acordé ahorita de una situación que me, que me generaba mucho conflicto. No sé si les pasó a ustedes como estudiantes, ese hecho de, de frustración, de sentir que no avanzas, ¿no? Uno de los principales conflictos fue, la cuestión económica, el estar buscando trabajo, no encontrar trabajo, la situación en casa estaba, pues no me daba para mucho, ¿no? Entonces, sí llega un momento que me meto en una situación, en un conflicto, fue sencillo, o sea, no pasó nada, ni hice cosas extrañas, no, pero sí me vino de mucha frustración, y me la pasé llorando en el pecero, ¿no? Así, me fui hasta atrás, antes había puros microbuses, y me la pasé llorando, 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 así en conchado, hasta que llegué a mi casa, y eso era lo que muchas veces hacía ya en momentos así de mucha tensión, ya de mucha desesperación, porque como le decía en un principio, siempre busqué estar en movimiento, no darle el espacio a que eso me ganara, ¿no? Pero eso es lo que yo hacía aquí, dice Conde Anthony, que sigue participando, que él abraza su instrumento, él es un guitarrista, acá de muchos estilos, ¿no? Adelante maestra. Sí, gracias, antes de leer esto, que te hace mucha referencia a lo que nos estabas comentando Gerardo, le mando saludos a Noemi, yo esperaba que se conectara, pero puedes anotar ahí tu comentario Noemi, este, y no quería, este, no quería así como que dejarla pasar, porque Noemi pues es una amiga de la trinchera, y estuvo, este, quiere participar ahorita, pero tuvo dificultades con la conexión, pero aparte del abrazo que te mando Noemi, pues este espacio, ahí puedes anotar tu, tu comentario, y aquí pues este, Gerardo nos los lee, y hacemos referencia a tu comentario, muchas gracias, gracias también a Luis, que sigue bien, bien motivado, abraza su instrumento, pero mira, escuchen lo que dice Ana, para el que tiene miedo, que se siente solo o desdichado, el mejor remedio es el salir al aire libre, y buscar un lugar aislado, donde estará en comunicación con el cielo, con la naturaleza, y con Dios, dicen ustedes, Rafita lo comentó hace rato, yo guardo silencio, mantengo la calma, y digo, algo está pasando, también Yair dice, a ver, yo sé que algo está ocurriendo, entonces tengo que buscarle por dónde está, y dices tú, yo no me puedo estar quieto, tengo que salir y sentir, sentir, pues justamente es lo que hace referencia, Ana Frank, el miércoles 23 de febrero del 44, y si me lo permites, ya contestó, y dice que ella primero hace oración, yo primero orar, y después dibujar, o pintar, ¿no? Entendido a lo mejor, el orar, no tiene que ver con una cuestión de religión, ¿no? Sino una cuestión de introspección, de meditación, ¿no? Para que no nuestros televidentes, no se saquen de onda, ¿no? Ay, nos hablan mucho de Dios, no, 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 es más una cuestión, este, de introspección. Exacto. Eso nos pone en Memi. Claro que sí, y hablando de esa, justo de esa introspección, y de esa necesidad que tenemos de encontrarnos a nosotros mismos, con la ayuda de alguien más, llámese amigo, llámese confidente, llámese Dios, mamá, papá, quien gustes, quien gustes. De hecho, ahorita que estás mencionando eso de mamá, papá, la mamá de Ana Frank, Edith Frank, ella tenía el deseo, le decía a sus hijas, a este, ¿cómo se llama su? Margot, Margot y a Ana, le decía, usted, yo no las veo como hijas, las veo como amigas, pero ¿qué crees que decía Ana? ¿Por qué crees que no se llevaba bien con ella? Porque decía, ella no puede ser mi amiga, es mi mamá, ella, ella, ella es mi madre, o sea, no puedo, no puedo verla como mi amiga. Entonces, qué interesante, y es un pensamiento, pues, maduro, un pensamiento maduro de Ana, el ver a su madre como su madre, no como su amiga, pero haciendo adicional a esto que le estoy mencionando. Pero bueno, ella, ella hace un pensamiento, ella escribe un pensamiento, y así viene marcado dentro del diario Pensamiento, el miércoles 23 de febrero de 1944, donde dice, muchas cosas nos faltan aquí, muchas, y desde hace mucho tiempo, y de ellas me veo privada, tanto como tú. No quiero decir físicamente, pues tenemos lo que necesitamos. No, hablo de las cosas que suceden en nosotros, tales como los pensamientos y los sentimientos. Siento la nostalgia, tanto como tú, del aire, de la libertad, pero he empezado a creer, que poseemos el privilegio de tener una compensación enorme por todas esas privaciones. De ello, me he percatado repentinamente esta mañana, frente a la ventana abierta. Quiero decir, una compensación del alma. Mirando afuera, es decir, a Dios, y abrazando con una mirada recta y profunda a la naturaleza, yo me sentía dichosa, nada más que dichosa. Y Peter, mientras esa dicha está en ti, gozar de la salud, de la naturaleza, y de muchas otras cosas más, mientras seas capaz de sentirla, siempre volverá a ti. Puede perderse todo, la riqueza, el prestigio, pero esa dicha en tu corazón, solo puede, cuanto más, ensombrecerse, y volverá a ti, siempre, mientras vivas. Mientras levantas los ojos sin temor hacia el cielo, estarás seguro de ser puro, y volverás a ser feliz, suceda lo que suceda. Es un pensamiento que le hace a Peter, porque Peter, en su personalidad, pues es introvertido. Él no expresa como lo hace a Ana. De hecho, a Ana siempre tiene que estar diciendo, shh, cállate, porque platica mucho, habla mucho. Ella expresa mucho, y todo mundo la calla, ¿no? Y entonces, es lo que le dice a Peter, que es más introvertido, que es más callado, y que se profundice en sus pensamientos. Y entonces le dice, pues la libertad, está también aquí, ¿no? No solo, no es un, no es solo un estado físico, es un estado emocional. Sí. Quiero hacer mención a los comentarios, porque están bien participativos, y ahorita continuamos. Tania Alonso, le mandamos un saludo a Tania Alonso. Ella comenta que, le pone, yo mis perros. fue después del comentario de Noemí, de que ella, este, se pone a pintar, a dibujar, supongo que ella está con sus perros, los abrazan, así le puso una mayor a mis perros. Y Shilonen, dice, cuando yo he estado en crisis, he caminado mucho, pensando en lo que está pasando, y trato de reintegrarme con mi ser, y encontrar la solución a la crisis. Eso dicen ellas dos, a quien les mandamos un saludo a T. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, sí, un abrazo muy fuerte. Fíjense que lo importante, ¿no? Que es el conocerse a uno mismo, y saber qué es lo que necesitas, qué necesita tu alma, y buscarlo. A veces no sabemos ni qué necesita, sabemos que estamos mal, pero esa búsqueda, pues es constante, es diaria, y pues lógicamente, nos asaltan de repentinamente un montón de emociones, ¿no? Y situaciones que no están en nuestro control, pero sí está en nuestro control, en nuestra voluntad, poder gestionarlas, poder hacer algo con ellas, y no quedarnos, siempre sacarlas, ¿no? Es muy, muy importante, ¿sí? Y le decía, ¿no? En esa búsqueda de sentirse mejor, pues Ana Frank escribe, y algunos pintará, otros abrazarán su guitarra, y tocarán una canción, algunos saldrán a caminar, y en eso saldrán a correr, y en eso respirarán profundo, y se sentirán más vivos, y así, ¿no? Y así nos podemos ir, haciendo lo que nos gusta también, ¿no? disfrutar de un doblaje, ¿verdad, Rafa? Sí. Es una de las cosas que nos gustan, que somos buenos en ellos. Ana Frank sabía lo bueno que era para comunicar, de hecho, es una persona que sabe muy bien comunicar, ¿no? Y se prepara para ello, ya tenía bien, bien, bien en su cabeza lo que quería hacer, ya lo escuchábamos hace ratito, y se estaba preparando para ello. Sí. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Va? Sí. Este, me gustaría leer otro comentario que va llegando en este momento, Axel Rodríguez González. Hola. Maravillosos pensamientos y emociones. Saludos, Axel. Saludos, Axel. Gracias por acompañarnos en esta noche, antes de dormir. Sí. Oye, va a estar bien, porque pues ya estamos diciendo, ahorita estaba pensando, dije, he dicho muchas cosas. Tiene algo sorprendente el diente de león, que nos sinceramos bien, bien rico, y se va a dormir uno bien a gusto, ¿no? Antes de continuar, ¿se puede otro comentario? Claro que sí. Dice Conde Anthony, el verdadero amor está en las pasiones que te hacen estremecer el espíritu, y la música que se hace con el corazón atraviesa el alma, convirtiéndose en un desahogo que alivia al espíritu. Aparte, el músico es poeta, es lo que veo. Sí. Ya me di cuenta que sí. Está inspirado, ya le despertamos la inspiración en estas charlas. Fíjate que dan ganas, ¿no? Dan ganas. Una vez que, este, que uno lee este tipo de, de, de obras, de obras que, que llegan al alma, porque fueron escritas con el corazón, y mueve, mueve los sentimientos, y te motiva, ¿no? Esto, esto de las emociones no es estático. Es movimiento, es energía, y esa energía fluye, aún en la distancia, fluye, y eso hace que esto se enriquezca aún más. Y lo padre de diente de león, ¿no? Que, aparte de que nos dejamos en el tiempo y en el espacio, pues, también profundizamos en nosotros mismos. De hecho, yo, yo puse en el, en el flyer de publicidad, ¿te atreves a una introspección? ¿Te atreves? ¿No? A veces no nos atrevemos, ¿no? A analizarnos, a profundizarnos, a mirarnos a nosotros mismos. Y es lo que pasa aquí en diente de león, no solo con esta obra magnífica que es el diario de Ana Frank, sino ha pasado con el, el caballero de la armadura de hierro, y nos volvió a pasar con el principito, y ahorita nos está pasando con Ana Frank. Y de eso, este, la intención es, este, más que clara, ¿no? Este, revisarnos a nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos, y más que juzgarnos a nosotros mismos, es aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Tal cual somos, no hay, no hay problema, no hay problema, ¿no? El problema es nada más, acéptalo, que eres así. Ella decía, Ana Frank decía, es que, ¿cómo es posible que, que yo tenga este carácter tan cambiante? Oye, una puberta, un adolescente, pues, todos cambiamos, de un momento a otro, ¿no? De, de estado de ánimo, estamos en una búsqueda de una personalidad, y ella se, a veces en momentos se juzga mucho, muy fuerte a ella misma. Pero es parte, esto es parte, ¿no? De, de estar buscando tu personalidad, de estar, incluso hay una parte muy magnífica, no lo, no lo, doblé, no doblé esa parte, pero me encantó, cuando se descubre mujer. Híjoles, no, 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 está bien cañón, porque yo lo leo, y así se me enchinó la piel, cuando se descubre mujer, o sea, toda la extensión de la palabra, con sus conflictos, y con sus maravillas, que es ser mujer, se descubre mujer, y se queda ella misma pasmada, y dice, al borde de las lágrimas. No, está muy, está muy buena, está muy buena. Yo creo que, cada día que escribió Ana Fran, de hecho no fue un diario, diario, ¿no? O sea, no escribía diario, escribía, no, algunos días, sí, unos días, no, fueron dos años, en unas cuantas páginas, ¿no? No hay volumen uno, volumen dos, solo hay un solo volumen, y dentro, fíjense que, que algo que estuve, este, descubriendo en estos días, es que en la parte interna, de su, de su libreta, porque era una libreta, como tal, ella escribió, sé gentil, sé fuerte, era como unas palabras, para ella misma, hecho, esto, no viene, en ningún libro, de las, eh, sesenta y dos, public, este, ¿cómo se dice? Traducciones del libro, de Ana Frank, no, y ninguno viene, esto, esta información la saqué de un documental, que vi el fin de semana, y decía, que, de hecho, es un, es un viaje a, a Alemania, donde ella estuvo viviendo, perdón, en Amsterdam, donde ella estuvo viviendo, a su casa, y su diario, pues, fue, la, la Gestapo llegó un día, el día primero de agosto, fue su último día que escribió, y el día 4 de agosto, fue que la aprendieron, ¿no? Se la llevaron, y quedó su libro, su diario, ahí, en su casa, dicen, tirado, uno de los trabajadores de su padre, fue quien lo recogió, una mujer, lo conservó, después se lo dio a Otto Frank, que fue el único de la familia que sobrevivió, y él fue el que decidió publicarlo, ¿no? Años después, pero, si es, si es este, esa, esa parte tan, tan importante de lo que ella escribió, sé fuerte, sé gentil, sé fuerte, ¿no? Unas palabras muy profundas, que la motivan a ella, pues, a que viera las cosas de diferente forma, ¿no? Y con esperanza, aunque, yo creo que, que los días en que no tuvo su diario, nunca perdió la esperanza, porque ella sabía vivir, ¿no? Yo creo que ella sabía vivir, a sus 13, 14 añitos, sabía muy bien, dónde estaba la vida, que era en su interior, está muy, muy, muy interesante, esta situación que, que marca Ana Frank, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, oye, tengo muchas preguntas, no soy historiadora, ¿eh? No, pero, convendría, a muchachos de esa edad, que están viviendo la pandemia, desde su casa, que lean este libro, ¿podría ayudarles? Uh, uh, sí, mucho, yo creo que sí, porque, Ana Frank, muestra mucho, de lo que es, para ella, los libros, dentro de este cautiverio, de hecho, hay una frase, que dice, las personas, jamás podrán imaginar, lo que los libros, significan, para quienes vivimos, escondidos. Es una de sus frases, muy profundas, y, y fíjate que, te podría decir, ¿no? no solo a los jóvenes de 13, 14 años, yo creo que a las personas de cualquier edad, que, ¿qué les podría servir en esta pandemia? Y hablemos de una crisis emocional, lo que decíamos al principio, de una guerra mundial, de emociones, pues, ¿cuánto más un libro así, no? Leído, pero despacito, despacito, a conciencia, y a profundidad, el diario de Ana Frank, se saborea bien, bien, bien rico, porque te hace pensar, cada día de su vida, para ella fue importante, fue muy importante, y lo quiso dejar, por escrito. Oye, y creo que, ahorita, muchos estamos en esa crisis existencial, ¿no? Dices tú, independientemente de la edad, ¿por qué? Porque hace año y medio, que empezó la pandemia, que nos dijeron, métete, pues, si entras en un conflicto, ¿y ahora qué voy a hacer, si mi vida está afuera, ¿no? Y después de un rato, en lo particular, pues, ya estás bien acostumbrado, a vivir en casa, medio sales, ¿no? Pero, en lo personal, que te digan, no, ya, ya salte, ¿no? Ya, ya, no, no quiero ver gente, entro en otro conflicto, estaba bien a gusto, desde, desde el home office, ¿no? Y ahorita, tienes que salir, así de, no, llevo dos semanas, y no me acoplo, ¿no? Veo a todos, como en la película, ¿no? Así veo gente muerta, no, porque la veo muerta, sino que me quieren comer, ¿no? Pues, sí, yo creo que, esa crisis existencial, todo la hemos tenido, en todo momento, ahorita es un buen pretexto, para explotar, es un buen momento, para decir, ya basta, o para externar, ¿no? Porque ya tienes la justificación, de decir, es que es la pandemia, pero la verdad, es que esa crisis existencial, siempre ha estado en nosotros, si, si, si lo podemos analizar, desde ese punto de vista, siempre hemos estado en crisis, el ser humano, es un, un ser, que nunca está a gusto, con, con, con quien es, con lo que tiene, etcétera, lo que, lo que dice bien Ana Frank, no es que pierdas prestigio, no es, lo de menos es perder, lo que tienes, no, lo importante es conservar, quien eres, y yo creo que, esa es nuestra crisis, esa es, y la pandemia, pues es solo un pretexto, algo que tenía que ocurrir, para profundizar, en nosotros mismos, voltearnos, a ver a nosotros mismos, y, trabajar en ello, porque, no te puedo decir, es muy fácil aceptarlo, no, es muy difícil, aceptarte, invertir, no, ya no, ya no encontraste a nadie más, con quien pelear, de tu trabajo, de tu escuela, ya no, estabas tú, tú solito, con tus propios, conflictos existenciales, entonces, ¿qué te queda más, que ponerte a trabajar en ello? Pues sí, nuestro tiempo, se está acabando, la charla está bien amena, no sé, todavía tengo, un montón de preguntas, que hacer, no sé si ya vieron, una película, que no tiene que ver, con el diario de Ana Frank, pero muestra, una pareja, que va a visitar, ese espacio, yo me sorprendo, no sé si les pase, me ha pasado, con muchos libros, los leo, y después veo, una película, con el nombre, o que haga referencia, y, me saca de onda, no, me sacó mucho de onda, ver esta película, de dos muchachos, con cáncer, uno que traía, un cigarrillo en la boca, todo el tiempo, y nunca lo fumó, y este, y van a visitar, esa, la casa de Ana Frank, y hoy, me sorprende, ¿no? Porque yo pensé, que vivía en un espacio, muy chiquito, y cuando veo la casa, con razón, creo hasta perro tenía, ¿no? No sé si les pase, nos está mandando, perdón, nos está mandando saludos, Sandy, Sandy Mandú, saludos, hola, Sandy, nos faltó tu conversación, sí, tu comentario, pero bueno, ya, dejo de hablar, todavía estás a tiempo, así es, bueno, pues nuestro tiempo, se está acabando, sí, eso está acabando, es, es, es un libro, que realmente recomiendo bastante, si ya lo leíste, hace mucho tiempo, porque es una de las, de las recomendaciones, o de las instrucciones, que tenemos, en la secundaria de leer, ¿no? Justo cuando estás en la adolescencia, y en esa crisis, y por rebeldía no lo lees, pues te lo recomiendo ahorita, ahorita, o en cualquier otro momento, el de Ana Frank, es un libro que está a disposición, en la trinchera, quien guste, aquí está, este que tengo, ya subrayado, ya, ya con, algunos datos, ya lo tengo, este, ahí señalado, las cosas que para mí, fueron importantes, yo les leí algunas, hay muchas, hay muchas, y, y que realmente, digo, yo leía esas frases, que les empecé a leer, y que me, me encantó, que pudiesen coincidir, con lo que ustedes, estaban diciendo, comentando, pensando, desde lo profundo, de su ser, y, y me, me gustó, porque Ana Frank, tenía esa, esa visión, que todos tenemos, todos los seres humanos, la tenemos, pero no lo externamos, ¿no? Ella sí lo externó, y como era su deseo, darlo a conocer, y, y no morir, decía, ¿no? No morir, y aquí está, entre nosotros, entonces, este libro, quien guste, a este, Noemi Romero lo quería, entonces, si gusta Noemi, aquí está, si alguien más, lo, lo, lo gusta tener, pues tengo otro, tengo otro, que encuaderné, en la secundaria, entonces, ahí están, dos libros de Ana Frank, uno versión, esta es, dos mil, y cacho, este es dos mil catorce, y el otro que tengo, es ochentera, entonces, hay quien guste, ahí está, disponibles, en la biblioteca, en movimiento, muy bien, muy bien, quisiera, proponer, bueno, que nos propusieran, este, el libro, siguiente, habíamos platicado, Gerardo y yo, de un libro, ¿te acuerdas cuál era? Sí, claro que sí, las batallas, en el desierto, de José Emilio Pacheco, ese es el que tenemos, este, de primera mano, pero, pero, sí me gustaría, sí lo vamos a analizar, en quince días, de este fin de semana, al siguiente, ahora sí tengo aquí, mi calendario en la mano, porque luego no sé, ni en qué día vivo, el día veintisiete, de septiembre, tenemos la, la segunda, participación del mes de septiembre, de Diente de León, ya es la, cuarta, ¿verdad? Ya sería la cuarta, reunión que tenemos, vamos a, a, a disfrutar, batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, y, pero quisiera preguntarles, ¿cuál quieren para el siguiente mes, octubre, para el primer quince de octubre, pueden ahí poner esos mensajitos, ¿cuáles les gustaría que, que compartiéramos, y pues, apurarnos a leer, porque, este, este año sí vamos a leer mucho, ¿no? Sí, que sí, sí, ¿cuál que te ocurre, Yair? Pues, estaría bueno, uno de terror, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿A ti, este, Rafa, ¿cuál te gustaría? A ver, Rafa, ¿a ti qué te gustan de terror? no sé si, ay, creo que se desactivó mi cámara, pero bueno, este, no sé si quede, no sé si, no sé si quede perfectamente, pero, por ejemplo, mi libro favorito, el que yo digo, es mi favorito, el que yo amo, es Drácula. Muy bien. Drácula, de Bram Stoker, lo amo. Muy bien. Un clásico. ¿Cuál de terror decías tú, este, Yair? Pues, podría ser un cuento de Lovecraft, hay uno que se llama El Árbol, El Árbol de Olivo, me parece. Ajá, ese a mí me gustó mucho. Bueno, esos no lo sé, Drácula me parece que, lo empecé a leer hace algún tiempo, no me acuerdo si lo terminé, pero, está, está, está padre. Sí. Está padre en mi película, a mí sí me gusta el terror. No, porque me da horror. Luego hay pesadillas, ¿no? No. Lo tendría que leer temprano. No, no sé por qué me gusta el terror. ¿Por qué? Porque hay que aprender a mojarse de sus miedos, de tus propios miedos. Hay que enfrentar tus miedos, y ponerle rostro, y nombre. No, pues con ustedes lo voy a aprender, ¿eh? Sí, va a estar, va a estar padre. Ahí está, ahí está, Drácula. Ya aquí, Conde Anthony nos dice que también vota por Drácula de Bram Stoker. Va. Y sí sería importante, por ejemplo, preguntarle a Sandy cuál quiere, a Tania, Chilonem, a Noemí, a Axel. Vamos haciendo la lista. Y esto se va, no sé si esté Paola hoy, pero sí sería importante que nos pongan a lo mejor, que en un mes, ¿verdad? En un mes, leemos Drácula, pero a los 15 días de esa fecha, pues el que, a Lovecraft, o ahí los vamos formando, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Y hasta estoy pensando que, este medio año nos aventemos unos, un buen de libros. Mande. No, es que me emociono, y me da por hablar. Este, y a lo mejor, si somos, si son muchos libros, ya le bajamos de 15 días a una semana, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, está bien padre, ¿no? Ya veremos. Estaría bueno el reto. Muy bueno. Sí. Muy, muy bueno. Pues bueno. Esto de los libros es, es muy apasionante, es así como les decía, ¿no? Yo hace ratito, es como cuando saboreas un buen postre, y quieres más, y quieres otro, y ahora quieres uno de chocolate, ¿no? Y así, porque, porque eso es lo bueno de la literatura, que hay para todos los gustos, y aquí, el encontrarle el gusto a esto, pues, va a estar muy, muy padre. Yo también tengo algunos libros en fila, este, ya empezados, entonces, pues me tengo que apurar. Me tengo que apurar. Y sí, siguen votando, Axel dice, HP Lovecraft, Conde Anthony dice, Caballo de Troya, y Chilónemi, igual que yo, decimos, de terror, luego. Otro día con más sol. Pero no es terror como el que te imaginas. No. No, Drácula es otra cosa, es otro nivel. De hecho, el libro de Drácula, no se parece en nada a las películas que te ponen. En nada. No. No. Lo mencionan así, como novelas de terror, pero no. No. Ah, bueno. Te invito a la charla, en octubre. Oye, pero ese lo tenemos, ya, ya le ponemos fecha en octubre, nos vamos con Drácula. Va. Lo tenemos en la trinchera. Sería el 11 de octubre. Ya lo estoy apuntando. Drácula. Lo tenemos en la trinchera, para pedirlo, llenar mi formulario y... No. No, deja checar si lo tengo en los nuevos, en los nuevos que hay. Me parece que por ahí anda. Si no, pues lo conseguimos, es lo de menos. Conseguimos Drácula. sí. Para que lo pueda ver. Te lo vamos a regalar de cumpleaños. Que déjense decirle que esta semana cumpleaños, Gerardo. Es muy patrio. El día 15 de su cumpleaños, ya se puso color playera, pero no importa. Es el reflejo. Compartir un pastel online. Sí, queremos pastel online. Y este, lo vamos a regalar de cumpleaños, para que, para que empieces a leerlo. No, sí, sí me lo, sí me lo chuto, rápido. No sé qué. Algo que, empezamos, ¿no? ¿Qué hacíamos a los 14? A los 14 no leía yo, yo leí como a los 15, 16. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Sí. Muy bien, Eri. Muchas gracias, gracias. Esta fue una charla muy, 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 muy rica. Me supo muy bien. Me encantó coincidir con ustedes esta noche, con Rafa, Rafa Andrade, Rafael Andrade, Jair Miranda, Gerardo González Nava, Noemi Romero, que aunque no se pudo conectarse, sé que estuvo. Gracias a Sandy, Sandy, de Mandu, gracias a Shilonen, a Luis, a Axel, a ¿quién me falta? Gracias a los que estuvieron interactuando con nosotros. Y este espacio es nuestro, tuyo, mío, de todos, para hacernos, compartiendo, crecer, para crecer, compartiendo, y pues yo soy trinchera en movimiento, te lleva a decir otra cosa, ya tengo bien caseteada mi difusión de la escuela, si alguien gusta educación básica, me dijo la Cristina Pacheco, formación para el trabajo en la escuela, ya quiero orinar mis grupos, pero bueno, también soy trinchera en movimiento, y compartiendo crecemos, este es su espacio, muchas gracias. Muy bien, pues, de la misma manera, agradecerles a todos, a Rafa, ya yo, Eri, el próximo viernes, seguimos, la, el programa, La Trinchera, ¿cómo se vive México? El día viernes, estuvo muy bueno, porque fueron extranjeros, que, aman a México, y, fue, fue emocionante ver, cómo aman a México, los extranjeros, hasta más, que los mismos mexicanos, eso sorprende, y, esta semana, pues, vamos a tener mexicanos, que no están en México, y aman, su país, pese a que estén en países, tremendamente, de primer mundo, y, en 15 días, batallas en el desierto, en Diente de León, con Erika Margot Díaz, ¿verdad? Va, así es, un fuerte abrazo, cuídense mucho, y nos vemos, el viernes, por la trinchera, cuídense mucho, yo, soy trinchera en movimiento, cuídense, gracias, gracias.